Bienvenido al futuro En este vídeo te voy a enseñar el robot aspirador más avanzado, más futurista que vas a ver en tu vida Un robot que me ha dejado asombrado y es increíble Posiblemente sea el mejor robot de todo lo que han sacado en la historia de los robots aspiradores Si te digo que este robot aspirador es capaz de crear mapas 3D de tu casa con los muebles y todo ¿Te lo crees? O si por ejemplo te digo que esto es una base de autolimpieza de mopa con recarga de agua Autolimpieza de depósito y todo ¿Te lo crees? Y si te digo que esto que tiene aquí delante son cámaras 3D que es capaz de identificar objetos y hacer videollamada con tus mascotas ¿Te lo crees? Bienvenido al futuro Porque esto es el Roborock S7 Max V Ultra Un robot aspirador que va a marcar la historia de los robots aspiradores De verdad, esto es increíble Quédate a verlo porque te vas a quedar con la boca abierta Esto es DadoStitch Comenzamos La verdad que puede parecer que al inicio del video le he hecho para llamar la atención o así Pero no lo estoy haciendo de broma Yo me he quedado con la boca abierta probando este robot Este robot lo llevo ya probando unas dos semanitas Y la idea de este video es explicaros todo lo que hace para que a vosotros también os quedéis con la boca abierta Porque esto es una delicia Nunca he visto una cosa tan avanzada, tan bien pensada como este Roborock S7 Max V Ultra Un robot aspirador que es de la marca Roborock Y este robot hace que sea el más avanzado, el más gama alta con todas las funciones que te puedes imaginar lo tiene Porque este robot no es solo este robot Es esta pedace de base que quiero que miréis Esto es un depósito, aquí guarda el agua sucia de la mopa Aquí guarda el agua limpia para recargar el depósito del robot y limpiar la mopa con un sistema de limpieza de cepillo Y en este depósito tenemos también la bolsa típica de suciedad que podemos guardar Y aquí abajo, aquí abajo hay unos cepillos como si fuese un lavadero de coches Que se aparca y se lava la mopa para dejarla limpia Es una cosa que hace un combo Este robot friegue toda tu casa y la friegue de verdad bien limpia Y que sea una revolución en el hogar Este robot ya está a la venta, acaba de salir de lanzamiento Te voy a dejar en la zona de compra abajo en la descripción para poder comprarlo No puedes comprar únicamente el robot o comprar el robot con una de sus dos bases Con la base de autovaciado normal O esta que tengo yo que es la Ultra que es la que vacía el depósito del robot Y también limpia la mopa con agua, recarga el depósito Y si os parece vamos a explicaros un poco como funciona esta base de autovaciado Porque de verdad es una de las grandes señas de este robot Y hace que cambie totalmente la limpieza en el hogar Porque de verdad con esta base puedes hacer cosas que con otros robots no puedes hacer Os explico, este robot aspirador obviamente aspira, tiene un cepillo Y tiene mucha potencia de succión Pero también tenemos una mopa Que además es mopa vibratoria Luego os explicaré como funciona Con un depósito de agua Ya sabéis que los robots pueden fregar tu casa Pero obviamente está el trato con la mopa en el suelo Restregándolo, todo eso se llena de suciedad Y luego esa mopa hay que lavarla quitándola tú, la lavadora a mano Y claro, eso es un proceso tedioso que hace que no puedas fregar todos los días Porque hay que estar tu rato lavándola Este robot no es así Porque esta base te lava la mopa O sea, el robot se pone a limpiar la casa O se pone a fregarla, mejor dicho Y cuando tú quieres que vuelva la base cada X tiempo Vuelve la base, aparca Y aquí tiene un sistema de limpieza súper avanzado Mirad, tenemos un cepillo como el típico de los lavaderos de los coches Que va a lavar a la mopa a fondo Restregando, quitándole toda la suciedad Y tenemos también una bomba de agua que succiona el agua sucia A este depósito de aquí Estos depósitos que os he enseñado que puedo extraer Tienen 3 litros de capacidad Y ese es el de agua limpia Tú vas al grifo y llenas esto de agua limpia Y el robot se va a recargar lo que es el depósito de agua de la mopa Y también va a usar ese mismo agua para limpiarse la mopa Y llenar este depósito de agua sucia Que de verdad, cuando se llena está hasta arriba de porquería Miradlo vosotros mismos Y se llena de agua sucia Y de esta manera el robot podemos hacer que limpie todo Y luego una vez que haya hecho eso Se recarga el depósito de agua Porque mirad, esto tiene un depósito de agua Se recarga el mismo el robot Y puede continuar con la limpieza Y además de hacer todo esto También se vacía el depósito de polvo Tenemos aquí una bolsa La típica bolsa de suciedad para aspirar el robot Y hacer que se aspire Y con esta base hace que te puedas olvidar del robot No tienes que pensar en ponerle agua No tienes que pensar en cambiarle la mopa porque está sucia Además la mopa se puede subir y bajar Ahora lo veréis que puede bajar y subir A nuestro gusto para que friegue o que no friegue Por lo que nunca debes de quitarle el paño a la mopa Porque si no quieres que friegue el robot La va a subir arriba y no va a fregar Es una revolución del fregado de tu casa Y hace que puedas hacer cosas increíbles con este robot También hablemos del sistema de mapeado E inteligencia artificial Reactive 2.0 Porque es mejorado Este robot aspirador como muchos tienen la famosa torreta láser Para escanear el plano de tu casa Crear habitaciones Y también tenemos estas cámaras de inteligencia artificial Para detectar objetos Y este robot es tan inteligente que te crea tu casa en 3D Yo nunca había visto esto Ni siquiera me lo hubiese imaginado Puedes ver tu casa en 3D con los muebles Todas las paredes Es increíble Es más En las aplicaciones de iPhone Puedes escanear con tu móvil el iPhone Utilizando la cámara del iPhone La casa Y creártela con los cuadros O sea, increíble lo que hace este robot El sistema de cámaras vale para varias cosas Primera de ellos es para poder ver objetos Por ejemplo, zapatillas, cables Cosas que estén desordenadas Y poder esquivarlos Es más Te lo va a marcar la aplicación Con un puntito Tú podrás pulsar la imagen Para ver lo que ha esquivado Y no solo eso Sino también tenemos una potente linterna Para que en situaciones oscuras El robot pueda seguir viendo Por la noche O en sitios más oscuros Por ejemplo, el baño Cosa que está muy bien pensada La cámara además También reconoce el tipo de suelo Los tipos de muebles Y hace que la función de limpieza Sea aún más personalizada Y también, por supuesto Esta cámara vale para una función Que a mí me parece fundamental Que es la videollamada Cuando nosotros queramos Podemos meternos A ver lo que ve el robot A tiempo real en la cámara Como si fuese un radiocontrol Incluso podemos poner un modo Para controlarlo nosotros Incluso hacer videollamada Pulsamos un botón Y gracias a los micrófonos Que tiene el robot Nos podemos escuchar la casa Y hablar con alguien Que hay en la casa Yo esto lo veo muy útil Para gente que tenga mascotas Perros, gatos Y los dejan por ejemplo solos Yo que sé Un fin de semana entero Te vas de vacaciones No te llevas a tu mascota Lo dejas ahí en casa Dos días que no pasa nada Y con este robot Estás tranquilo De que oye Como están Te metes Pues moverlo por la casa Buscas a tu mascota Incluso si reconocen tu voz Aparecerán Te tranquilizas Saber que están bien Y esto lo puede hacer Y la verdad Esta función de videollamada Con la cámara Inteligencia artificial Hace que sea una maravilla Por supuesto La torreta láser También optimiza El patrón de limpieza Para hacer el patrón Más óptimo De limpieza de tu casa Y además Con la gran mayoría De sensores que tiene Es capaz de apurar Los rodapiés Las paredes Hace que limpie Toda tu casa Incluso debajo De una mesa Del comedor Con muchas patas De silla Y todo eso Hace que el robot Se pueda orientar muy bien Y poder limpiarlo todo Es más Hablando de la aplicación Del móvil De lo que es Los modos de limpieza Tenemos Tres modos de limpieza Un modo de limpieza General de toda la casa Un modo de limpieza Por habitaciones Que nosotros marcamos Las habitaciones Que queremos que limpie Y las limpia Y luego tenemos Un modo de limpieza Por áreas Vamos a decirle Por ejemplo Un área cuadrada O marcar ese mueble Por ejemplo Quiero que me limpie Alrededor de las mesas Del comedor Porque hemos comido Y está sucio Marcamos la mesa Del comedor Y te limpia Alrededor de la mesa Del comedor En 3D Una cosa que yo La verdad es que nunca Había visto Y es súper útil También como os podéis imaginar Este robot Se puede programar Vamos a programarlo Para que haga Todo tipo de limpiezas Incluso hacer Rutinas de limpieza Que básicamente son Unos iconos Que hay en el inicio Para poder decir Funciones preestablecidas Para que cuando pulsemos Haga eso O poder programarlo Por ejemplo Yo lo he programado Para que todos los días A las 4 de la tarde Vaya a la cocina Y primero Me aspire toda la cocina Bien a fondo Y después me la fregue A fondo Vamos a hacer como Digamos Varias tareas secuenciales En orden El robot lo hará También por supuesto Con la aplicación del móvil Y los mapas Podemos decirle En cada habitación Que tipo de limpieza Queremos que haga Por ejemplo Podemos decirle Que el salón Lo haga en el modo silencioso Que los baños Me lo friegue Que la habitación De invitados Me la haga en modo turbo A nuestro gusto Podemos configurarlo Para que el robot Lo guarde en memoria Y también podemos decirle Incluso el orden de limpieza Que hay limpia primero Y que limpia lo último Todo esto Con estas funciones Que he dicho antes De emopeado Y de limpieza ¿Y cuánta potencia De subción tenemos? Pues bueno La potencia de este robot Son 5100 pascales De potencia La más potente De la gama de Roborock La verdad Además tenemos Un cepillo nuevo Tipo de silicona Para todo tipo de suelos Para alfombras Y también para los pelos De las mascotas Es súper útil La verdad Y recoge todo súper bien Y tenemos 5 modos De subción Tenemos un modo silencioso Que es de verdad Muy silencioso Yo lo uso por las mañanas A primera hora Para limpiar La zona del arenero De los gatos Y no hace nada de ruido Luego tenemos Un modo medio Un modo turbo Un modo máximo Y luego tenemos Un modo que es el Max Plus Que es un modo súper potente Que te avisan De que gastan mucha batería Que es donde sacamos Los 5100 pascales Para poder succionar Las zonas más sucias Que podemos imaginarnos También por supuesto Una vez que el robot limpia Vuelve a la base Y se vacía el depósito Solo Por lo que no debes De preocuparte Por sacar la basura Porque lo hace todo El robot por ti También Una cosa que me ha gustado mucho Es los modos de limpieza Tenemos 4 modos de limpieza Tenemos un modo de solo aspirado El suelo Un modo de aspirado Con fregado Y un modo de fregado A fondo Que podemos digamos Hacer que el robot haga patrones Limpieza aún más pequeños Más cortos Para que frigue En intensidad Que sea muy intensivo En esa zona Y que frigue a fondo Y luego tenemos Un cuarto modo Que es utilizar la función Que hemos puesto Por habitaciones Esto lo podemos programar A nuestro gusto A la hora que queramos El día de la semana Que queramos Es todo configurable También hablemos Del fregado Para mi Punto de compra De este robot aspirador Porque es el más avanzado Que he probado Aquí en el canal de Youtube Es increíble Como frega de bien Y también Lo fácil Lo intuitivo que es Porque aparte De que se limpia solo la mopa Por lo que te despreocupas De tener que quitarle la mopa Y lavarla O de recargar el agua Porque se llena solo El depósito de agua Es que la mopa Quiero que miréis Voy a quitarla El robot habla para todo Es decir Si lo pones en marcha Habla todo el rato Podemos configurarle el idioma Y también el nivel de voz Por ejemplo Si le quitas el depósito Te habla O sea Te habla para todo La mopa Tenemos un sistema De fregado sónico Tenemos una parte Que vibra súper rápido Y para desincrustar Las manchas más pegadas Al suelo Pero es que además de eso Es que esta mopa Puede subir y bajar A nuestro gusto Para que frigue Y que no frigue Es decir Este robot No hace falta quitarle la mopa Hay muchos otros robots Que cuando no queremos que frigue Tenemos que ir nosotros Quitarle la mopa Y guardarla En este caso no La mopa la lleva siempre puesta Lo único que es capaz De subirla Y bajarla Cuando queremos que frigue Bajará Y cuando queremos que no frigue La sube Esto es útil por ejemplo Si programamos limpiezas Por toda la casa Yo por ejemplo Tengo suelo de madera De parqué Por toda la sala Por toda la casa Menos en la cocina Y en los baños Claro Friar el parque Friar el parque Todos los días Pues no es lo más recomendable Pero la cocina En los baños Puedo decirle Que solo ahí Me lo friegue Por lo que el robot Limpia toda la casa Y cuando llega a la cocina Baja la mopa Y friega Y además Presiona con el trasuelo Es decir Friegas bien Y también he hecho pruebas Por ejemplo Ahora que ha llovido muchísimo Con barro Y mirad lo bien Que deja todo Pasando la zona de barro Lo desincrusta todo Y lo deja todo Bastante limpio La verdad Y además Lo dicho Se recarga de agua Y lo más importante De todo Basura Y tener la mopa Siempre sucia Y que vaya todo el rato Fregando la casa Con la suciedad Que ha recogido antes No es muy higiénico Podemos decirle al robot Que cada X tiempo Vuelva a la base Se lave Y continúe limpiando Para que siempre Este limpia la mopa Esto es súper importante Porque podemos decirle Por ejemplo Podemos configurarlo En la aplicación Si queremos que haga eso Por habitación Para que cuando limpia la cocina Se lave Cuando limpia el salón Se lave O cada X tiempo Yo por ejemplo Lo tengo para cada 15 minutos Después de fregar Va a la base Se lava la mopa Y continúa fregando Con la mopa recién limpia Además esto es de pruebas De como queda la mopa Después de lavarla Con la máquina ¿Vale? Quiero que veáis Como está la mopa sucia Después de haber fregado ese barro Y después Como ha quedado Después de lavarse Con la base de auto limpieza Por lo que la verdad Que queda muy bien la mopa Obviamente la mopa Cada un mes Habrá que lavarla A nosotros a mano Para poder quitarle Los gérmenes Y todo lo que quede Pero que la verdad Es que es una maravilla Que pueda subir y bajar la mopa También esto es útil Con las alfombras Si tenemos una moqueta Una alfombra Tenemos una función En la aplicación Para decirle Si queremos que fregue la alfombra Que sube la mopa Para que no la fregue O que directamente Evita la alfombra Y no se meta Cuando tenga la mopa Cosa que está genial La verdad Y me gustan muchísimo Todas las funciones Que tiene este robot A la hora de fregar Y hace que sea sobre todo Intuitivo Fácil Y que te despreocupes Te olvidas de quitar la mopa De lavarla De todo Porque lo hace todo De la base por ti De verdad Está súper bien Ya estamos acabando Hablemos de la batería Tenemos una batería De 180 minutos Es decir unas 3 horas Pero lo importante Es que la base Tiene carga rápida Por lo que carga Súper rápido el robot Yo estoy haciendo pruebas Obviamente depende De la absorción que pongamos Si ponemos el modo Max Plus Ese que es súper potente Gasta mucha batería Pero poniendo un modo Normal Silencioso Yo para caso Es un poco la idea De toda mi casa La limpia Y cuando vuelve a la base Le queda aún el 70% De la batería Por lo que podría Volver a limpiar O como este robot Puede guardar varios mapas Podemos subirlo A la planta de arriba Y que limpie Esa planta de arriba Es decir Que tenemos mucha libertad Para que el robot Pueda aguantar mucho tiempo Con esa batería También Funciona por supuesto Con Google Home Y con Alexa Y demás Funciona por habitaciones Podemos decirle por ejemplo Que Roborock Limpie la cocina Y el robot va Y limpia solo la cocina Por lo que te puedes Desentender totalmente De la aplicación Y decirle por comandos de voz Que limpie las zonas Que tú quieras Por la voz Cosa que está muy bien Y también por supuesto Algunos detalles De la aplicación del móvil Es que se actualiza Muy regularmente el robot Para recibir actualizaciones De mejora De software Y de todo También se puede compartir Con por ejemplo Si tienes tu pareja Poder compartir La aplicación Para que podamos tener En dos móviles El control del robot Cosa que otras apps Del mercado No permite compartir El robot Y solo lo puedes usar En un móvil Y la verdad es que Es súper completa También por ejemplo Tenemos un montón De opciones Para ver el historial Los recambios Todo en la aplicación Tiene un montón Tiene un montón Tiene un montón de cosas Y para mí La aplicación Va como un tiro O sea No me ha dado Ningún problema Ni de problemas De que tarde en conectarse Va perfecto Y de verdad Roborock Tiene para mí La mejor app De robots Es súper intuitiva Y además Esta marca Es muy fiable Podéis ver opiniones Es muy fiable Tiene muchos recambios Tiene repuestos De todo Y la verdad Es que es un robot Que puede durar Muchísimos años Y una vez que lo pruebas Este Roborock S7 Max V Ultra No quieres cambiarlo De verdad Hablemos del precio Pues bueno Obviamente es un robot De gama muy alta Es posiblemente El mejor robot del mercado Tiene un precio elevado Solo el robot Cuesta 800 euros Obviamente Comprarte solo el robot Si las bases Para mí es un poco Desaprovecharlo Porque con lo inteligente Que es Merece la pena Comprar las bases La base de autolimpieza De vaciado de polvo Solo eso Cuesta 300 euros más Y si queremos El pack completo Con la base Que tiene los depósitos De agua Y autolimpieza De polvo Recarga Del depósito de agua Y todo Cuesta el pack de robot Con la base 1400 euros Es un precio muy elevado Pero de verdad Una vez que pruebas Este robot Y ves lo bien que funciona Y lo bien que limpia Es un robot Que te puede durar años Vas a estar encantado Con él Porque te despreocupas De tener que limpiarlo Vaciar la mopa Todo porque lo hace Todo por ti Y la verdad Va a cambiar La limpieza en el hogar Porque esto va a marcar tendencias Es un robot increíble Y me ha encantado De verdad Y merece la pena su precio Aunque es elevado Eso sí que hay que decirlo Y nada más Hasta aquí este vídeo Y espero que os haya gustado muchísimo Por aquí te voy a dejar un vídeo recomendado Para que veas a continuación También Cualquier comentario que tengas Cualquier pregunta Deja en los comentarios Este robot Sé que puede levantar bastantes preguntas Así que Deja en los comentarios Y si te puedo contestar yo mismo Y por aquí te puedes suscribir al canal Porque haré más vídeos De robots aspiradores Y así no te pierdes ninguno Muchas gracias por este vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Adiós